Hola, el agua es cada vez más escasa en el planeta debido a la deforestación o a la explotación indiscriminada de los recursos naturales, poniendo en riesgo la vida de miles de especies, incluyendo la humana. Colombia es un país privilegiado por sus fuentes hídricas, pero debemos aprender a usar responsablemente este valioso recurso. ¿Cómo cuidar el agua en tiempo de sequía o en tiempo de lluvia? Es el tema de nuestro programa de hoy. Bienvenidos, esto es Colombiva. Gracias por ver el video. Sin agua no hay vida. Este líquido vital garantiza la supervivencia de todas las especies. Hoy el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, nos habla de las estrategias emprendidas por la entidad para cuidar el agua en Colombia. Saluda a todos los colombianos y colombianas. Hoy les vamos a hablar del agua. El agua es el instrumento fundamental para la calidad de vida, para la calidad humana, para la gente en general. El fenómeno del niño del que tanto hemos hablado, pues si bien han dicho las autoridades competentes que viene con menor intensidad que en otras ocasiones, no quiere decir que no venga con intensidad, requiere de un cuidado particular en el tema del agua. El agua que no solamente es cuidar su consumo, bajar el tema en las ciudades, cuidar mucho el agua en los baños, en el lavadero de carros, etcétera, sino también mucho en los campos. Porque el agua no solamente es el líquido, también es cuidar el bosque, cuidar los páramos, cuidar el recurso hídrico, cuidar los acuíferos, cuidar las aguas subterráneas. Y eso es lo que tenemos que hacer porque en el fenómeno del niño, cuando se secan nuestros potreros, cuando se secan nuestras fincas, pues evidentemente lo que hay que hacer es ahorrar agua y cuidar mucho el agua. Ese es el mensaje de hoy, cuidar muchísimo el agua tanto en el campo como en la ciudad. En nuestro país se piensa que el agua nos sobra porque hay tantos ríos y tantas fuentes hídricas, pero esto no es cierto. También se cree equivocadamente que el agua se debe cuidar solamente en tiempo de sequía. Este líquido vital se debe cuidar permanentemente. Alejandro González nos tiene la historia. Es hora de pasar de licho al hecho, es hora de cuidar el agua, porque es la esencia de la vida, porque es la sangre de la tierra, porque fertiliza los campos, porque abastece los ríos, los mares y en últimas, porque sencillamente sin el agua es imposible pensar en la supervivencia del hombre en este planeta llamado azul por el resplandor de sus océanos en el espacio. Tenemos que pensar como desafortunadamente como los países que tenían estaciones, que tienen invierno y están pensando de qué va a pasar en el verano y acumulan el recurso, hacen un uso óptimo del recurso hídrico en los momentos que lo tienen y no lo derrochan, ni tampoco lo debemos derrochar, sino lo contrario, valorarlo aún más, conservarlo, protegerlo y garantizarlo para las temporadas de sequía. Pero si hay duda de que nuestra existencia depende esencialmente de las propiedades vitales de este prodigioso líquido, habría que recordar que según los expertos el 70% de nuestro cuerpo es agua, también que el 70% de la superficie terrestre está cubierta de ella y que una persona no viviría más de 70 horas sin haber humedecido sus labios. Estamos observando que las zonas menos vulnerables y las zonas más resilientes o las con mayor capacidad de adaptación son las zonas donde tenemos bosques, porque por lo tanto tenemos humedad, por lo tanto hay biodiversidad y por lo tanto hay confort térmico frente a la vida. Para el director del IDEAM, Ricardo Lozano, ahorrar y proteger la riqueza hídrica del país debe ser una consigna diaria. Para él, es importante cuidar el agua tanto en épocas de lluvia y abundancia como en periodos de sequía y escasez, también si se está en el Páramo o en las zonas áridas. Estamos experimentando tres, cuatro meses en municipios que no cae una sola gota de agua y por lo tanto esas situaciones son las situaciones que hoy día están relacionadas directamente con los efectos del calentamiento global y del cambio climático que nos preocupan bastante en nuestro territorio. Aunque según los expertos el periodo del fenómeno del niño está en una etapa variable de lluvias y de días soleados, también hay zonas del país donde el agua escasea, afectando así la vida de muchas comunidades. Por eso, ahorrar y proteger el agua no es cuestión de clima ni del comportamiento travieso de los fenómenos del niño y la niña, sino de tener conciencia de que el agua puede faltar en cualquier momento y en cualquier lugar. Hay pueblos enteros que se están muriendo de sed en el mundo por su condición geográfica o por la variabilidad climática, pero la mayoría por la deforestación y el uso irracional de la tierra. ¿Se imaginan cómo es vivir sin agua? Adriana Villamarín nos cuenta. Por cuenta de la barbarie contra la naturaleza, la tierra comenzó a quedarse sin árboles y sin ríos. Entonces, el planeta se calentó y el clima enloqueció. Ahora el agua escasea de manera evidente en medio planeta. Los desiertos avanzan indetenible, amenazando con cedrar el hambre, la sed y la muerte por donde van. Hay lugares de la tierra en donde cada vez llueve menos y la muerte por falta de agua es una realidad. En algunos países del oriente y del norte de África, hay personas que sobreviven con medio litro de agua al día o con menos. En Israel no se puede por ley desperdiciar ni una gota de agua, al extremo que los cultivos de naranja se riegan con sistemas de goteo. Pero la restricción al consumo de agua también se hace evidente en países altamente desarrollados. En Francia, España e Inglaterra, un litro de agua puede llegar a costar hasta 7 mil pesos. En el Japón, buena parte del agua que se consume se importa o se hace potable a través de costosos programas de desalinización. En algunos países de Centroamérica, la única manera de conseguir agua es almacenando la que cae con las lluvias. Y mientras tanto, hay en Colombia quienes la desperdician, dejando bombillos encendidos, llaves abiertas, demorándose en la ducha y lavando hasta cosas inútilmente. Es tiempo de pensar un poco más en los que vienen. Un reciente estudio del IDEAM determina que en las zonas donde se siente con mayor intensidad la fuerza de la naturaleza, ya sea en tiempo seco o en temporadas lluviosas, es donde hay mayor deforestación y no hay árboles. Un invitado especial nos cuenta cómo esto no es una coincidencia. Melisa Zamudio con la historia. Lejos, muy lejos, en el cuartel de los Amigos del Planeta, su líder ha conocido la cruda realidad de los bosques en Colombia. ¡Oh! ¿Qué le estamos haciendo al planeta? Los árboles están acabando. Voy a avisarle al cuartel general. La situación es tan preocupante que decide convocar a una reunión extraordinaria. ¿Por qué no comprende cómo los adultos con tan vastos conocimientos siguen ignorando tamaño problema? ¿Aló? Hola, José. Hola, Manuela. Hola, Juan David. Te necesito en el cuartel para una reunión importante. Esteban, ya voy. Esteban, ya voy en camino. Bueno, ya voy para allá. Pocos minutos después, los miembros del cuartel llegan a la cita, pero acompañados de sus más fieles amigos. ¡Llegamos! ¡Llegamos! Con el auditorio lleno, el líder se dispone a comenzar. Ya estamos listos los del cuartel. Pero la curiosidad es más grande que la paciencia. ¿Qué pasó, Seba? La situación es grave. Nosotros estamos acabando con los árboles. Y también el agua se está acabando. Sin los árboles, la tierra se va a dañar. Los ríos se van a secar. ¿Y de cuántos árboles estamos hablando? Estamos perdiendo cerca de 653 canchas de fútbol llenas de árboles todos los días. Y esta problemática se ha acentuado en algunos lugares específicos del país. Las partes más afectadas que no tienen árboles son el Caribe, el Pacífico, la Andina y la Amazonía. Situación que ya tiene contra la pared a miles de personas que habitan estas regiones. Para colmo, casi siempre quienes se enfrentan de manera más directa son los colombianos más humildes. Ya es hora de tomar conciencia. Aquí lo que está en juego es el futuro no solo del país, sino de la humanidad. Por eso siembre árboles y sobre todo protéjalos. Porque es tan difícil entenderlo que un genio como yo ya lo hizo. Pero la muerte de una fuente de agua trae consecuencias letales tanto para la vida como para los ecosistemas. El escaso líquido que queda en los aljibes, en las quebradas y en las fuentes de agua se contamina rápidamente con el sol y se convierten en residuos peligrosos. Jaime Honorio González nos presenta la historia. El agua, tal y como la encontramos en la naturaleza, tiene múltiples funciones y múltiples destinos. La calidad del agua depende de las condiciones naturales de las que procede. Entonces tú puedes encontrar condiciones muy distintas que representan una buena calidad de agua, pero que no necesariamente tienen las mismas propiedades físico-químicas. El problema comienza cuando la mano del hombre empieza a contaminar y alterar sus ciclos naturales. No contaminar el agua requiere el compromiso de todos. A nivel de personal, no botar basura ni en las calles ni en las fuentes hídricas. Utilizar solo lo necesario a nivel de jabones y desinfectantes. Las empresas, las instituciones, el sector privado y el colombiano de a pie, todos deben aportar con responsabilidad por la conservación de este recurso. No solamente se pierde la cantidad de agua, sino también se pierde la calidad del recurso, porque no existe suficiente caudal para que el contaminante se diluya. Debido al cambio climático, entre otros factores, nuestro país está marcado por el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Tiempos de lluvia y sequía que determinan prácticamente todo, desde cómo planear unas vacaciones, hasta cuánta agua puede usar cada colombiano para evitar racionamientos. Cuando tú tienes menos cantidad de agua para diluir y asimilar la carga contaminante, evidencias más esos problemas de contaminación. En esa medida, cuando tenemos épocas críticas de escasez, la comunidad percibe los olores, percibe toda la afectación que ello genera en los peces, porque tienen muy poco oxígeno disuelto y las mismas cargas contaminantes llegándole. Educar a turistas, visitantes, campesinos, ganaderos, propios y extraños, que aprovechan ríos, quebradas y otros afluentes, es vital para la conservación. El reto es que como comunidad, cuando vayamos a esos ríos, hagamos un buen manejo de nuestros residuos sólidos, no los dispongamos en los cuerpos de agua. Antes de desperdiciar, ensuciar o malgastar el agua que llega a su casa, piense. En últimas, quien abre la llave a diario es usted. Y aunque en algunas zonas del país el agua sobra, incluso en tiempo de sequía, en otras regiones, comunidades enteras sufren para conseguir tan solo un poco de agua. Melisa Zamudio con la historia. Pocas criaturas son tan apreciadas en los alrededores de Malambo en el Atlántico colombiano como Don Fabricio y su burra, Misia Rosita. Se ganaron el cariño y el aprecio de sus vecinos literalmente a lomo de burra. Como si se tratara de la Edad Media, esta pareja hace las veces de burro tanque, trayendo cada día hasta este lugar el líquido más escaso y preciado, el agua. Yo soy el acueducto de esta zona. Agua pura 100%. Por increíble que parezca, existen lugares en nuestro país en los que aún no hay agua potable y mucho menos acueducto. Situación que no hace fácil la vida para nadie y menos en tiempo de calor y sequía. Cuando los malamberos pueden llegar a soportar temperaturas superiores a los 35 grados centígrados. Se vive mal porque, ajá, uno aquí sin agua y sin nada de eso, pasamos necesidad. Los perros de verano es cuando no tenemos agua y tenemos que coger agua de represa. Esa agua, esa sabe a basura. Cada pimpina contiene 5 litros de agua y puede llegar a costar en verano 3 mil pesos. En promedio, cada familia compuesta por 5 a 6 miembros sobrevive con 10 litros diarios. Es decir, invierte en agua 180 mil pesos mensuales, más caro que en cualquier ciudad de Colombia. Tenemos que economizar el agua para bañarse. Se coge un poquito de agua y lo bañamos y así economizarla. Porque, ajá, no tenemos esa fuerza de billeticos. Hay que economizar el agua. Y el milagro de refrescar el día mientras se ahorran unos pesitos ocurre cada vez que los bomberos se atreven a llegar hasta las polvorientas calles de este rincón de Malambo. Es entonces cuando el agua se convierte en una fiesta. Una felicidad y contenta por el agua porque usted sabe la necesidad que se pasa aquí con el agua. Gracias. Con los bomberos también nos sentimos agradecidos. Le agradecemos a ellos todo eso, que ellos nos traen el poquito de agua. Y los bomberos lo hacen con cariño. A pesar de los carros viejos y de las vías destapadas y de saber que no tienen sino unos cascos usados para enfrentar el fuego y el calor, siempre están pendientes de los incendios forestales de la zona y de abastecer una vez a la semana con 1.800 litros de agua diarios a siete barrios de Malambo. Nos da felicidad que todos los niños y todas las personas adultas tengan este beneficio tan agradable que es el agua. Mientras en otras partes de Colombia el agua se desperdicia en minutos y por montones, aquí no importa si el agua llega en cuatro patas o en cuatro llantas. Lo importante para estas poblaciones tan desfavorecidas es que llegue al menos una vez por semana. Pensando en la preservación de nuestro recurso hídrico, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible diseñó la política de gestión integral del recurso hídrico. ¿En qué consiste esta iniciativa? Nos cuenta Jaime Honorio González. A paso firme avanza la política hídrica nacional, pieza clave para la conservación del agua en Colombia. Después de ajustes, consultas regionales y la intervención de comunidades, esta política se consolida para cuidar el que hoy podemos considerar como nuestro principal recurso. Nosotros no podemos seguir usando el recurso hídrico como si fuera finito. Tenemos que pretender que el recurso agua tiene limitaciones y tenemos que ayudar entre toda la sociedad a cambiar la percepción de que todo es suficiente en Colombia. Las razones de ser de esta política son tres. Las cuencas hidrográficas nacionales, es decir, nuestros ríos, quebradas, arroyos y demás afluentes. Las aguas subterráneas, tesoros que nadie ve. Y el medio marino, mucho más que agua salada. Estamos preparando al país para hacer una inversión muy importante en términos de planificación y uso del territorio. Llámese planes de ordenamiento y manejo de cuenca, en plan de ordenamiento del recurso hídrico, en guías de manejo, en guías de aprovechamiento del recurso de aguas subterráneas, de modelación de agua superficial, subterránea, de agua marina. Esta política cobija todo. Colegios, otras instituciones educativas, gobierno local, nacional, afros, indígenas, corporaciones autónomas, organizaciones y, por supuesto, al ciudadano. El enfoque de la política es incorporar todas las variables y todos los criterios en cuanto a oferta, calidad, demanda, el recurso hídrico, riesgo y todo el componente de fortalecimiento y gobernanza del agua. Si quiere conocer más de esta política, consulte la página www.minambiente.gov.co en la viñeta de bosques y biodiversidad. Su opinión cuenta, el agua es suya. En minutos les vamos a contar cómo el fuego se ha convertido en un enemigo declarado de los guardianes del agua, los bosques. Esto es Colón Viva. Una aventura natural está por comenzar. Bioexpo Colombia 2012, la feria de bienes y servicios amigables con el medio ambiente más importante de Colombia. Toda la riqueza natural, el saber de nuestra gente, el más verde comercio y la versión sostenible del desarrollo se dan cita en Bioexpo Colombia. Armenia, noviembre 21 al 24. Bioexpo Colombia 2012, generando vida y protegiendo la biodiversidad. Los incendios forestales en los últimos años han acabado con bosques enteros que protegían valiosas y estratégicas fuentes de agua. Estas hectáreas quemadas tardan décadas en recuperarse. En algunos casos, el daño ambiental es irreversible. Albana Ríos nos cuenta la historia. Frente al poder de las llamas, toda la vida está en defensa. No importa si es humano, animal o simplemente una planta salvaje, el fuego es dominante, aterrador y capaz de reducir a cenizas en segundos. Bosques enteros y tupidas selvas que han tardado hasta siglos en crecer y madurar. Y lo peor de todo es que cuando la piel de la tierra se quema, la naturaleza tarda muchos años en repararla y en permitir que la vida retorne sobre ella. Estudios que se han realizado en temas de restauración, digamos que dicen que hay áreas que se demoran entre más de 70 a 80 años en volver a tenerse un ecosistema similar porque nunca se vuelve a tener el mismo ecosistema afectado. Entonces, esto es muy complicado, digamos, decir que en tanto tiempo lo voy a recuperar. La cantidad de dinero que se gasta es ínfima frente al daño que se le está presentando a nuestra naturaleza. Y aunque resulte difícil creerlo, en este país todavía hay irresponsables que van por la vida quemando nuestras verdes montañas, muchas veces deliberadamente y otras, provocadas de manera accidental por los perezosos que van a los bosques de paseo con la novia y los amigos y no recogen el desorden. Porque un vidrio o una botella puede desencadenar en cualquier momento el fuego. El 90% de los incendios son producidos por personas que lo hacen de manera involuntaria, falta por desconocimiento en cómo se debe controlar un incendio. Y el 10% son hechos por personas por manos criminales, por arrojar colillas a los pastos, por hacer quemas incontroladas, normalmente por los agricultores o normalmente por aquellas personas que van a hacer paseos de olla que generan incendios cuando hacen las fogatas y las dejan mal apagadas. Quienes han combatido durante años el fuego aseguran que tras un incendio forestal solo hay devastación y muerte. El daño que le produce un incendio se lo produce tanto al ser humano como a todos los seres vivos del planeta. Muchos de ellos mueren por la temperatura y muchos de ellos mueren por la inhalación de los vapores de la combustión. Los incendios afectan al ser humano porque generan problemas respiratorios a la población. El agua también, pues es por las partículas que caen. Si hay cuerpos de agua cercano, pues esto caen estas partículas de cenizas y todo esto genera contaminación. No obstante, las constantes variables climáticas que afectan al país amenazan más unas regiones que a otras. Mientras comienza a llover en unas, otras arden. Y es aquí en donde el fuego solo puede ser combatido por un poder igual, el del agua. Por eso hay que cuidarla. Las mayores zonas del país donde hay mayor afectación por incendios es la región Caribe, la región Andina y la Orinoquía colombiana. Durante los recorridos del 2012 se han presentado incendios forestales que han consumido cientos de hectáreas de vegetación nativa, bosques y cultivos, dejando como resultado la erosión del suelo, muchos animales calcinados, pobreza y desolación. En peligro ecosistemas enteros y en general al país expuesto a que la falta de bosque acabe con el agua. Como ya vieron, el desafío del agua es muy grande. De nada sirve que seamos uno de los países más productores de agua en el mundo si la botamos como si fuera simplemente un material desechable. El agua hay que cuidarla, hay que cuidarla lo máximo posible. Ese es el mensaje para el fin de año. Obviamente prepararnos para el fenómeno del niño y si en el año entrante hacer el propósito de cuidar el agua en las ciudades, en las veredas y en los campos. Muchas gracias. En minutos les contamos cómo pueden comunicarse con nuestro programa a través de las redes sociales. En Colombiva su opinión es importante. Una aventura natural está por comenzar. Bioexpo Colombia 2012, la feria de bienes y servicios amigables con el medio ambiente más importante de Colombia. Toda la riqueza natural, el saber de nuestra gente, el más verde comercio y la versión sostenible del desarrollo se dan cita en Bioexpo Colombia. Armenia, noviembre 21 al 24. Bioexpo Colombia 2012, generando vida y protegiendo la biodiversidad. A través de nuestras redes sociales usted podrá darnos su opinión sobre lo que hoy les contamos. Colombiva está en las redes sociales y tú puedes ser parte de ellas. En Facebook nos encuentras como Colombiva. Aquí nos puedes enviar tus fotos, preguntas o comentarios. En Twitter síguenos como arroba Colombiva y permanece informado en tiempo real de los temas del programa. Y en el canal de YouTube Minambiente GOV. Tu opinión es importante. A continuación, noticias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Delegados del Ministerio y pueblos indígenas que integran la Mesa Ambiental y de Cambio Climático continuaron la construcción de una agenda conjunta. La Estrategia Nacional Red Más de Reducción de Emisiones de Carbono por Evitar la Deforestación fue protagonista. No lleguen a imponer las cosas y se van a hacer algunos trabajos que no lo armen de aquí desde la oficina y de acá que no conocen el campo y llegan a implementarlo sabiendo que hay un ambiente totalmente diferente. Sino que en conjunto con nosotros decimos cómo son realmente las cosas. Toda esa estrategia red tiene que ir a fortalecer desde allá, desde la misma gente, cómo podemos hacer visible nuestra cultura y por qué es importante para esos pueblos conservar esa naturaleza. Estos diálogos reconocen que los pueblos indígenas ayudan en la conservación de los bosques nativos y al tiempo pueden recibir beneficios económicos y sociales por este trabajo. Eso sí, respetando siempre su cultura y sabiduría ancestral. La viceministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Arianna Soto, presentó a la delegación del gobierno alemán el balance de la cooperación técnica y financiera que se ha desarrollado durante los últimos 10 meses en el programa de cooperación con Alemania. El gobierno colombiano, en cumplimiento de sus objetivos de política exterior, ha propuesto la diversificación de la agenda temática y geográfica, dando como segunda área prioritaria el tema de la política ambiental, protección y conservación de recursos naturales, por lo que ha promovido el desarrollo de proyectos en acompañamiento y apoyo del gobierno alemán. Omar Franco, director de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, participó en la mesa de discusión sobre la gestión sostenible del agua en el primer encuentro por el agua vivo. El funcionario explicó a los asistentes que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible viene trabajando con todos los sectores en la construcción de una política nacional para la gestión integral del recurso hídrico, que tiene como objetivo orientar la planificación, administración, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico a nivel nacional, bajo un criterio de gestión integral del mismo. A continuación, nuestra sección de colombianos destacados que se preocupan por el medio ambiente. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. ¿Qué tal mi gente? Nosotros somos Chocuip Town y los invitamos a todos a que cuiden los mares, a que sean responsables con los desechos que tiran al mar, que por favor no los sigan tirando más y que cuiden su entorno y que cuidemos nuestro entorno. Nosotros, Chocuip Town, estamos con Colombiva. Eso es lo que hay. Así termina nuestro programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Esto es Colombiva. ¡Gracias! 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 Gracias.